Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanalisis a la Carta. Muy bien, pues concentrémonos. No, que es mejor hablar, que tanta concentración disminuye la energía psíquica. Nos presentamos para aquellos que nos conozcan por primera vez y para reincidir en nuestras profesiones. La doctora Pilar Rojas, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, médico especialista en reumatología y medicina familiar. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Fantástico. Tienen dos profesionales a su servicio y si desean aprovechar este espacio y a este equipo que representa un equipo mucho mayor, del departamento de clínica Grupo Cero, nos pueden escribir al email del programa a psicoanalisis a la carta, arroba gmail.com y ahí les podemos orientar, que nos pueden usar, para eso estamos. Claro. Y seguimos trabajando en estos espacios. Parte de ese trabajo que habéis realizado la doctora Alejandra Menaza y tú, en el libro Medicina Psicoanalítica o Psicosomática. 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 Psicosomática número 4, que habla de los trastornos sexuales. Ya hemos estado en estas semanas abordándolo, todavía nos quedan más temáticas, pero hay uno de ellos que de alguna manera preocupa a un sector importante de la población y que también me parece importante reincidir en este hecho de que también es un motivo de negocio para muchos. Sí, estás hablando de la infertilidad. Exactamente, exactamente. Sí, la verdad es que es un negocio en el momento actual, es cierto que da un servicio a la población, pero han proliferado las clínicas de fertilidad, por lo menos aquí en España, yo me imagino que es algo que sucede a nivel mundial. Y ahí, bueno, yo considero que hay que ser prudentes, que la salud está en beneficio de las personas, que hay que diagnosticar los motivos por los cuales una pareja que desea tener hijos, pues no puede tenerlos y ahí vamos a ahondar a lo largo de este espacio, pero que a veces es un diagnóstico superficial que va muy encaminado a realizar esos tipos de tratamiento de fertilidad y que no solucionan tampoco la problemática. Entonces ahí yo creo que hay que ser prudentes y también tener en cuenta los aspectos psíquicos que intervienen en esa decisión, en esa relación, en esa pareja y que pueden ser un impulso muy bueno para ayudarles a afrontar ese deseo, que para muchas personas es un motivo de alegría y no de sufrimiento. Sí, sí, hay un porcentaje, no recuerdo ahora muy bien la estadística, pero sí que la comunidad médica está de acuerdo en que ha aumentado o está aumentando progresivamente en los últimos años de infertilidad. Y ahí quizá tendríamos que diferenciar infertilidad de esterilidad. Esterilidad es la incapacidad de concebir, de tener hijos, mientras que la infer... es decir, por una cuestión generalmente orgánica. Y la infertilidad es la incapacidad de llevar adelante el embarazo. Y además se considera que una pareja es infértil, porque claro, eso es una cuestión de pareja. A veces se dice mujer infértil, pero en realidad se tendría que pensar como que es una cuestión de la pareja. Cuando después de dos años de mantener de manera regular relaciones sexuales, no son capaces de concebir, no se queda embarazada la mujer. Eso es el... fíjate que eso es algo que viene en los libros de medicina, lo de los dos años, pero en los últimos tiempos eso es algo que no se cumple probablemente. Muchas parejas que no se quedan embarazadas e inmediatamente recurren a las clínicas estas que hemos mencionado. Y además ellos también, digamos, que fomentan esa cuestión. Perdona, ese tenor, viendo algunos artículos en internet, en publicaciones y medios, me ha sorprendido, como pasa también en otras cuestiones, que esas noticias que hablan sobre infertilidad, sobre los tratamientos que se ofrecen, están subvencionadas o hacen publicidad de determinadas clínicas, lo que nos hace pensar que son más que noticias informativas, son publicidades... En cubierta. En cubierta que te hablan de una solución, pero porque te quiere vender esa solución. Tenemos que ver en cada caso una solución compleja, porque vamos a ver que hay elementos orgánicos que hay que investigar si se dan, luego elementos psíquicos, y que el proceso de la confección no es solo una cosa biológica. Claro, también es muy importante la posición psíquica, porque hay un porcentaje nada desdeñable de parejas en las que no se encuentra ninguna causa para que no tengan hijos. Entonces, ahí habría que pensar también las cuestiones, no solamente ahí, pero ahí especialmente, habría que pensar cuáles son las cuestiones psíquicas que se están jugando en ese momento también. Antes hiciste mención de cifras, tengo aquí algunas, que hablan de la Sociedad Española de Fertilidad, que dice que una de cada cinco parejas españolas se enfrenta en la actualidad a este problema de la infertilidad. Y que se espera que en el 2020, es decir, dentro de nada de dos años, una de cada cuatro parejas van a tener ese tipo de problemáticas. Y también por el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Fertilidad, los datos que muestran que en nuestro país se realizan más de 150.000 ciclos de reproducción asistida al año, situando a España en la cabeza de Europa en cuanto a número de tratamientos. Que no es que sea ahora una época histórica especialmente infértil, aunque se den también esas condiciones, pero hay un empuje a nivel de las autoridades sanitarias y de determinados sectores que propician eso. Sí, fíjate que también hay factores, yo diría, sociológicos, porque en España la edad de los padres primerizos es mucho mayor que en otros países. En torno a los 40, dice que están ahora. Claro, fíjate, mientras que en otros países la mujer se queda embarazada a los 20 y tantos años, que evidentemente es un momento más fértil. Y ahí influyen cuestiones sociológicas, a veces también cuestiones psíquicas, cuestiones muy complejas, laborales. Claro, si una pareja de jóvenes no tiene trabajo, no puede costearse una vivienda, no puede costearse una guardería, ¿cómo te vas a plantear formar familia? Es decir, que las empresas, las políticas estatales no favorecen que las parejas jóvenes tengan hijos. Sí, claro, eso también es una cosa que hay que valorar. Bueno, doctora, ¿y a qué se debe la infertilidad? Bueno, por una parte están las causas orgánicas y luego están las causas psíquicas. Las causas orgánicas estarían del lado de la mujer, del lado del hombre y a veces es un problema de la pareja, porque hay una entidad que se llama alergia al semen. Eso me llamó bastante la atención. Es un ejemplo, en el que la mujer tiene alergia al semen de la pareja. Entonces ahí se produce una reacción alérgica y no se llega a concebir. Esa sería una de las causas que afectaban. En realidad es muy interesante porque ninguno de los dos en realidad tienen problemas para tener hijos, pero cuando se juntan, pues ahí surge el problema. Es una incompatibilidad que tienen. También sería muy interesante ahí valorar las cuestiones psíquicas. Totalmente, entonces prudencia también entiende un diagnóstico así y hay que acudir al psicoanálisis para valorar esto. Y luego están las infertilidades que pueden aparecer en la mujer o que pueden aparecer en el hombre. Desde alteraciones anatómicas, algún problema con el útero, la vagina, las trompas de falopio, que impiden, ya no tanto en esas ocasiones. A veces la concepción, porque el espermatozoide, digamos, tiene dificultades para llegar al óvulo, por decirlo de alguna manera, o la dificultad para que el cigoto se implante en el útero, en la cavidad uterina. Luego estarían también del lado de la mujer todos los problemas que llevan a que no se produzcan suficientes óvulos o son óvulos defectuosos y entonces eso también, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de que tiene lo que ahora se llama como baja reserva ovárica, ¿no? Es decir, que en cada ciclo son varios los ovocitos que se activan y luego, pues, solamente, habitualmente es uno el que termina el ciclo, ¿no? Pero a veces eso está dificultado, por ejemplo, ¿no? Y ahí entrarían a jugar no solamente ya los problemas locales, sino todos los problemas hormonales, ¿no? Porque la ovulación, evidentemente, está, digamos, que regida por una compleja sistema hormonal. Eso por parte de la mujer, así muy rosomudo, ¿no? Y por parte del hombre sería lo mismo, ¿no? O bien, fundamentalmente, en el hombre serían más del orden de disminución del número de espermatozoides o que esos espermatozoides sean aptos, ¿no? Hay una de las cuestiones que habla de la baja frecuencia o las relaciones. Como si hay personas, hombres, que piensan que tienen poca cantidad de espermatozoides y tienen que reservarlos para utilizarlos en el momento oportuno y justamente dice que eso disminuye la caridad. Sí, eso es un, digamos, que un prejuicio que existe, no sé, ¿no? Es decir, si vamos a acumular más para que sean mejores, más cantidad y seamos, pero en realidad no es así. Pasa como en los obesos, ¿no? Me lo voy a comer todo ahora por si algún día... Viene una hambruna. No, en realidad no es así, ¿no? Y además, ¿no? Lo idóneo sería, ¿no? Para, si uno quiere tener hijos, pues, tener relaciones sexuales, pues, todos los días, ¿no? Porque también esa es otra cuestión también muy importante, ¿no? Porque a veces algunas, aunque parezca increíble, ¿no? Pero algunas parejas, digamos, que se quejan de que no se pueden embarazar y luego cuando uno investiga un poco es que tienen relaciones sexuales de pascuas a ramos, ¿no? Porque además, como, claro, uno puede estimar aproximadamente cuál es el periodo fértil para la mujer, pero es una estimación. Ahí es otro punto interesante y en el que también la figura del psicoanalista también va a ser de gran utilidad. Ese hecho de instrumentalizar la sexualidad para la maternidad, regular las relaciones en la pareja, el uso de medidas anticonceptivas poco efectivas y el efecto que tiene también sobre el goce en la pareja y su salud, de algo que es como tan natural como tener hijos, algo de la especie animal de la que somos, se llega a niveles muy groseros, amigo, muy neuróticos. Claro, porque fíjate que se hace todo, se convierte en un ritual, en vez de ser algo espontáneo en el que está en juego el deseo de cada uno de los miembros de la pareja, se convierte a veces hasta en una tortura, ¿no? Porque estamos en el día 14 o el 15 o el 16 del ciclo y entonces no queda más remedio que tener... Cariño, que hoy toca. Exactamente, y justo hoy uno a lo mejor está inapetente, aunque también no tendría por qué estarlo, pero bueno. Y sí, se convierte en una tortura en muchas ocasiones, ¿no? Para estos sujetos que quieren quedarse embarazados no pueden y entonces al final no gozan en las relaciones, ¿no? Porque es como un trámite, ¿no? Es obligatorio hacerlo para tener hijos, que es cierto que es obligatorio hacerlo, ¿no? Pero se convierte en una tortura realmente. Hay muchos pacientes que lo comentan. Y ahí es muy interesante cuando ya nos vamos acercando a las causas psíquicas, porque a veces en esas causas orgánicas no está del todo claro, porque hay un gran porcentaje de parejas que a pesar de los análisis orgánicos no se determina por qué no pueden concebir un hijo. Claro, es que fíjate que es que como siempre en el humano todo lo biológico está pervertido, ¿no? Está en juego el deseo de cada sujeto. Y una cosa es el deseo consciente, además, ¿no? Digo, pues esto es una primera aproximación, ¿no? Lo que yo digo, quiero tener un hijo y otra cosa realmente cómo está jugado el deseo en cada uno de los sujetos. Eso también es importante porque, claro, hasta probablemente hasta el siglo pasado ninguna mujer se planteaba cuándo, cómo, ¿no? Y si quería o no quería tener hijos. También está esa cuestión, ¿no? Porque era uno, ¿no? Tenía pareja, se casaba o en aquel entonces generalmente se casaban y entonces pues era como obligatorio, ¿no? Pero ya las cosas son diferentes, ¿no? Yo creo que también la mujer y también el hombre, ¿no? No solamente la mujer, pero digamos en esta cuestión de la emancipación de la mujer. La mujer se pregunta y se cuestiona cuándo, cómo, con quién, ¿no? Quiero o no quiero, ¿no? Porque también no parece que... Sigue siendo una lacra social. Hay mujeres que deciden por el motivo que sea no tener hijos y parece que están estigmatizadas, ¿no? Claro, debe haber un peso histórico muy importante en esa situación actual de la mujer como una rebelión porque con esa función de la maternidad a la mujer se la ha usado, se le ha reprimido, se le ha apartado de sus caminos de trabajo, de creación. O sea, a lo mejor no te hacen así, pero hay muchas fuerzas en ti misma que te dificultan eso y debe haber consecuencias también que estás moviendo. Claro, hay todas esas cuestiones que se juegan en cada mujer de una manera diferente. Evidentemente que hay gente que a lo mejor no tiene ese tipo de cuestionamiento. Mujeres, ¿no? Pero luego además es que está la presión social. Uno, a cualquier mujer prácticamente, que mantiene una relación estable, se casa o mantiene una relación estable con su pareja, pues en seguida, ¿para cuándo los niños, no? Y bueno, ya si uno se casa es una pregunta que le van a hacer sí o sí, ¿no? Y en múltiples, digo, que está la presión social, ¿no? Y a veces se producen, pues contradicciones como es normal. Y porque qué problema hay en tener contradicciones. Pero claro, a veces esas contradicciones juegan en contra de eso que aparentemente uno desea. Hay un aspecto también me ha parecido muy llamativo que indicáis en el libro que dice tener hijos tiene que ver más con la función padre que con la función madre. Claro, son funciones, ¿no? Evidentemente la maternidad es importante, pero la función padre en cada sujeto, porque la función padre tiene que estar en relación con dejar crecer, ¿no? A cualquier cosa, ¿no? Digo que uno puede ejercer la función padre sin tener hijos necesariamente, ¿no? Y tiene que ver porque además, digamos que psíquicamente lo que se conoce como el nombre del padre es muy importante para, digamos, que constituir el psiquismo, ¿no? Es un elemento clave, no todos los elementos son importantes, pero es un elemento clave porque también el padre es el que viene a separar a la madre del hijo, ¿no? Entonces, a la madre del hijo porque de pequeñitos son... Sí, que es necesario separarse de los hijos y que los hijos creen. Sí, sí, pero además es que, claro, cuando uno dice separarse de los hijos se lo imagina como una cosa física, ¿no? Mentalmente, ¿no? Eso de... Los hijos son del mundo y uno los tiene que dejar crecer, pero esa cuestión de formar como los dos son uno está por parte de la madre y por parte del niño. Entonces, ponerla a distancia para también permitir al hijo crecer, ¿no? Hacerse un sujeto psíquico independiente, ahí juega un papel fundamental el padre, ¿no? El padre como significante, no tanto como figura, más allá de que... No, porque siempre está la pregunta ahí, ¿qué pasa si el padre no está? Bueno, siempre alguien, está el significante siempre en juego, ¿no? Más allá de la figura, ¿no? Claro, pero es muy interesante porque no se trata de esa presencia o ausencia, sino del discurso del sujeto, del paciente, de la futura madre, del futuro padre. En el discurso se ven sus deseos inconscientes, lógicamente. Y ahí en esas entrevistas que se tienen con las parejas, las que tienen esa situación de infertilidad, que desean tener un hijo y no lo pueden tener, ahí te muestran cómo son sus relaciones y si esa mujer desea incluir ese hombre también en ese proyecto o ya es una fantasía que ella tiene construida y simplemente necesita el semen, digámoslo. Así que, claro, que producir un sujeto humano es un proyecto humano que debo ir elaborando y que también debo ir representando. Le falta un trabajo de simbolización para poder incluir esas funciones para que no salga una cosa extraña. Claro, a veces hay mujeres que quieren tener hijos para ser completas, ¿no? Para tener falo, que no es el pene, es un concepto, digamos, que, bueno, pues sí, el pene lo puede representar en algún momento, pero el falo es algo diferente, ¿no? Es una atribución, es algo que no existe, pero que a uno le completa, ¿no? Le hace inmortal, espérate, si le completa. Entonces hay mujeres que, ¿no? Quieren un hijo para sentirse completas. Para alimentar su neurosis, no es un hijo, es un trozo de ellas. Exactamente. Entonces, claro, también hay dificultades o puede ser causada dificultades para concebir, para tener un hijo. Y luego esas frases que se dicen habitualmente que uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Mi hijo como si fuera una propiedad, ¿no? O hay parejas que hablan de él, ¿no? Que incluso llegan a decir la frase, el hijo es mío, ¿no? Cuando se está hablando con él, para tener, el hijo es de los dos, ¿no? Frases de estas que a veces uno no se da cuenta, pero que muestran la posición. O no, el hijo es mío y la hija es de él. O al revés, me da igual, el hijo es suyo y la hija es de la mujer, ¿no? Son frases que uno no se da cuenta, ni siquiera que las dice, pero que va señalando cuál es la posición de cada uno. Y luego es que hay muchos factores en juego, porque a veces es, por ejemplo, en el caso, planteamos un caso clínico de un paciente consulta por otros motivos, pero en el curso del tratamiento, pues se despliega toda esa problemática de que no puede dejar embarazada a su pareja, ¿no? Pero en realidad él tampoco puede asumir la función padre. Y eso se ve muy bien porque se despliega en el caso cómo en relación con el trabajo la función padre, la función de jefe, de organizador, tiene dificultades para asumirla, ¿no? Y entonces, como tiene esa problemática con esa cuestión, pues no puede dejar a la pareja embarazada. Cuando lo resuelve, pues esas cuestiones, la mujer se queda embarazada sin mayor problema. Ahí es interesante también porque hay una confusión de pensar que porque uno no ha tenido padre o no ha conocido a su padre, evidentemente ha tenido padre, porque no la ha conocido como que tiene carencias, que por tanto uno no va a poder ser padre. Es que eso es como si pensáramos que existe un trauma o que todo el mundo reacciona de la misma manera ante la misma situación. Y no tiene nada que ver. Hay gente que es cierto que físicamente no han tenido padre o no han crecido con el padre porque se ha muerto, se ha ido, pero ellos siguen teniendo padre. ¿Por qué? Porque es la palabra de la madre, ¿no? Pero también ahí, claro, está en juego. No existe una carencia para todos igual, pero sí que hay algunos que se sienten abandonados, por ejemplo. Si te sientes abandonado. Y eso te condiciona toda tu vida, pues son problemáticas, ¿no? Porque a lo mejor no pueden dejar embarazada a la mujer por temor de que a ver si voy a hacer yo lo mismo que mi padre y lo abandono. Estas cosas que estamos diciendo no son cosas conscientes, pero están en juego en ese sujeto. Entonces no puede dejar embarazada a su pareja por algo tan, digamos, que tampoco tenemos que pensar que son cosas muy trágicas, son estas cuestiones. Claro, ahí volver a esos programas iniciales donde dijimos que en todo el discurso tenemos, cuando hablamos, tenemos que saber que hay una cosa manifiesta en lo que decimos y luego hay una realidad latente que donde verdaderamente se muestra nuestro deseo que es inconsciente y que no lo podemos conocer sino con el trabajo de interpretarlo gracias a la técnica del psicoanálisis que permite interpretar, escuchar esas otras cosas que te van mostrando por qué se produce esa sintomatología. Ahí he traído un caso de libro de la obra teatral Yerma de Federico García Lorca. Hay unos pasajes que nos pueden mostrar hasta qué punto puede ser una obsesión en muchas personas este hecho de la maternidad o un fracaso frente a su vida. Como que más tener que ver con un deseo, y en la vida podemos tener muchos deseos si alguno no fructifica y uno cambia por otro, y personas donde se muestra que no es un deseo sino un síntoma, un desplazamiento de otra cosa. Yerma, atormentada por no conseguir quedarse embarazada de su marido y tener un hijo, como las demás mujeres de su entorno, busca ayuda desesperada a las viejas expertas en quien parece confiar para que le explique por qué ella está seca en los rezos y en la magia. Las viejas expertas le responden Está bien que una casada quiera hijos, pero si no los tiene, ¿por qué esa ansia de ellos? Lo importante de este mundo es dejarse llevar por los años. Yerma acaba diciendo Cuando mi marido me cubre, cumple con su deber, pero yo le noto la cintura fría como si tuviera el cuerpo muerto. Y yo, que siempre he tenido asco de las mujeres calientes, quisiera ser en aquel instante como una montaña de fuego. No soy una casada indecente, pero yo sé que los hijos nacen del hombre y de la mujer. Ay, si los pudiera tener yo sola. Piensa que tu marido también sufre, le dice su amiga Dolores. No sufre, responde Yerma. Lo que pasa es que él no ansía hijos. Se lo conozco en la mirada y como no los ansía, no me los da. Muy interesante, muy interesante las frases de las ancianas, ¿no? Eso de no me hagas hablar porque te voy a decir cosas que no te gustan, ¿no? Que están en relación contigo y con la relación que mantienes con tu marido. Que luego ya despliega cómo es una relación, bueno, donde está jugada la hostilidad. Se entreve incluso, podríamos decir, alguna cosa de venganza también, ¿no? Porque eso también es otra, ¿no? Sí, sí. Así, te voy a dar un hijo, ¿no? Por ejemplo. Digo. Sí, que son relaciones complejas. Son relaciones complejas. Y la sexualidad ya es compleja en cada uno. Y yo creo que además también, ¿no? Que es interesante porque ha aumentado la infertilidad en los últimos años. Y a lo mejor uno se tiene que preguntar si las mujeres no se están cuestionando esas cuestiones. No es algo evidente, sino el decidir cómo, cuándo, con quién, que habíamos dicho antes, ¿no? Yo creo que también. Y el hombre igual, ¿no? También, ¿no? El hombre... Ahí es interesante porque, claro, para la familia no hace falta que seamos guapos, feos, que seamos felices, que nos vaya bien, que nos llevemos bien. Es una, ¿no? Dentro de la cadena tira de nosotros y no le importa para nada nuestras vidas. Pero, claro, para uno sí le importa su vida y sí le importa si tu pareja te trata bien, si te respeta o si no. Que ahí entramos en ese otro orden de la convivencia, de saber conversar, de sentirse amado, de ser generosos. Y que son cuestiones a trabajar. Claro, porque también la maternidad tiene que ver, o la concepción tiene que ver con el amor, ¿no? Justamente el amor es el sentimiento de la especie para reproducirse. Entonces, en aquellas personas con dificultades para amar, pues a lo mejor también está en juego una dificultad para procrear, ¿no? Que no tendríamos que también pensar esa cuestión, ¿no? Y hay otra cosa. Evidentemente, para tener hijos, para quedarse embarazados, hay que tener relaciones sexuales. Y no como la película del miagro de Petinto, que creían que relaciones sexuales eran otras cosas. Hay que tenerlas como exige nuestra especie. Y hay personas que dicen, bueno, como no es posible el embarazo, dejo de tener relaciones sexuales. Como si unieran genitalidad y sexualidad a reproducción. Y ahí, de esa manera, están coartando una parte importante de su vida. Sí, sí. Si no... Recuerdo en otro programa has dicho que cada uno viva como quiera, como pueda, su sexualidad. Pero también reprimirse es lo que enferma. Sí, claro, es evidente. Porque el deseo sexual, ¿por qué va a disminuir con la edad o con las circunstancias? Pero sí, a veces en esa cosa, ¿no? De que si nos... Lo decíamos también en relación con la menopausia, la mujer. Si ya no puedo tener hijos, ¿para qué voy a mantener relaciones sexuales? Eso por una parte. Luego está toda la cuestión moral también que puede jugarse en la mujer, pero bueno... ¿Le podríamos decir que para vivir? Sí. ¿Para gozar? Claro, para gozar. Es una manera de goce como cualquier otro, ¿no? Porque el goce mantiene la vida. El goce es bueno para la salud, claro, evidentemente. Y sí, claro que lo podemos recomendar para todas aquellas parejas, ¿no? Que siguen, ¿no? Aunque tengan o no tengan hijos, sean de la edad que sean, pues es que el deseo no disminuye con la edad, ni con la función, ni con nada por el estilo. Entonces, sí, claro que es recomendable, sí. Pero... Es una elección. No, pero claro, es recomendable. Lo que pasa es que si no lo hacen es porque hay algo en ellos que les dificulta. Entonces, no van a poder. Por mucho que les digamos es recomendable, no sé si van a poder. No, digo que también uno tendría que... Le podemos ayudar, le podemos ayudar. Exactamente. Que contacten con el Departamento de Clínica de la Escuela Grupo Cero, 917581940, que trabajamos en Madrid, en Málaga y trabajamos en consultas online con personas de todo el mundo, en castellano y también en otros idiomas, que si con analizarse no tiene contraindicaciones y que es un derecho. Es un derecho y que cada uno puede optar a ello y dejarse, bueno, ayudar y iniciar ese viaje para producir, bueno, poner en funcionamiento esa máquina de goce que somos y otras cositas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Tienen nuestro correo a su disposición y nosotros seguimos trabajando en Psicoanálisis a la Carta para seguirles ofreciendo cosas interesantes para vuestra vida y vuestra salud. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.